Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de marzo de 2023. Tema La Materia. Texto de oro, Proverbios. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Lectura alternada, Salmos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza y en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien, tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Hoy de esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea aloado cuando prospere. Lucas Jesús fue con ellos, y le dijo a uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, Que haré, porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hechos Pablo llamó a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió, y salió para ir a Macedonia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder, para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Primera a Timoteo A los ricos de este siglo manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hechos Cierto hombre llamado Ananías, con Záfira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Primera de Juan No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. La materia no tiene vida que perder, y el espíritu nunca muere. Una asociación de la mente con la materia pasaría por alto a la mente omnipresente y omnipotente. Eso demuestra que la materia no se originó en Dios, el espíritu, y que no es eterna. Por consiguiente, la materia no es ni sustancial, ni viviente, ni inteligente. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el espíritu, es todo en todo, que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor, y que por lo tanto, es principio divino. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu, como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos sino sacrificándose, de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad. Entonces, ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Solo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina. Todos me conocerán a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. La materia y sus pretensiones de pecado, enfermedad y muerte son contrarias a Dios y no pueden emanar de Él. No existe verdad material. Los sentidos físicos no pueden tener conocimiento de Dios y de la verdad espiritual. La creencia humana ha buscado muchas invenciones, pero ninguna de ellas puede resolver el problema del ser sin el principio divino de la ciencia divina. Las deducciones de hipótesis materiales no son científicas, difieren de la ciencia verdadera porque no se basan en la ley divina. La ciencia invierte el falso testimonio de los sentidos físicos y por esa inversión los mortales llegan a conocer los hechos fundamentales del ser. Entonces, inevitablemente se presenta la pregunta ¿está un hombre enfermo si los sentidos materiales indica que está bien de salud? No, porque la materia no puede determinar el estado del hombre. ¿Y está sano si los sentidos dicen que está enfermo? Sí, está sano en la ciencia, en la cual la salud es lo normal y la enfermedad lo anormal. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retirarlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. tendrás un solo dios, una sola mente. Al hombre mortal le parece que él es sustancia material, mientras que el hombre es imagen, idea. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia, con todo puesto al revés. Cuando Homero cantaba de los dioses griegos, el Olimpo estaba cubierto de tinieblas, pero mediante sus versos, los dioses recibieron vida en la creencia de una nación. La adoración pagana empezó rindiendo culto a la musculosidad, pero la ley del Sinaí elevó el pensamiento a los cantos de David. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. Job dijo De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar. Entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad, de la alegría y la tristeza, y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente, de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios. Partiendo desde un punto de vista más elevado, uno asciende espontáneamente, así como la luz emite luz sin esfuerzo, pues donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. ¿Cuándo será desenmascarado el error de creer que hay vida en la materia y que el pecado, la enfermedad y la muerte son creaciones de Dios? ¿Cuándo se comprenderá que la materia no tiene ni inteligencia, ni vida, ni sensación, y que la opositora creencia es la prolífica fuente de todo sufrimiento? Dios creó todo por medio de la mente y lo hizo todo perfecto y eterno. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino, no podremos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. Los Deberes Diarios por Mary Becker Eddy Oración Diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos, ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.